El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla. Y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, hermanos, la continuación del Evangelio de ayer del buen pastor. Jesús enumera las cualidades del buen pastor. Se preocupa por sus ovejas, las defiende, las conoce. Y es conocido por ellas, da la vida por ellas. Quiere que también otras ovejas vengan y formen un solo redil. Mientras que el pastor mercenario se busca a sí mismo y no se preocupa de las ovejas. Nadie como Jesús puede decir, yo soy el buen pastor. Él puede hablar de estas cualidades porque las cumple perfectamente. Un pastor normalmente no tiene por qué dar la vida por sus ovejas. Ni conocerlas a todos. Pero Jesús lleva su condición de pastor de la humanidad que le ha encomendado Dios hasta las últimas consecuencias. Él conoce a sus ovejas. De igual manera que el Padre lo conoce a él y él conoce al Padre. El mejor modelo de unión. Jesús, buen pastor. Es el espejo en que tendríamos que mirarnos todos los que de alguna manera somos pastores. O tenemos encargos de responsabilidad o de ministerio con relación a otros. En la familia, en la iglesia, en la sociedad. Es bueno que hoy nos hagamos un examen de conciencia pensando ante todo. Si somos nosotros mismos ovejas de Cristo. Si lo conocemos, obedecemos su voz y lo seguimos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esta generación? La generosidad de Dios que nos invita también a ejercer un pastoreo con los demás. Un bendecido lunes nos encomendamos también a San José Obrero en su día. Bendiciones para todos.